Y seguimos avanzando, hermanos Córdoba López y sus auténticos andinos, ahora sí En una fiesta yo te conocí, en una fiesta yo te conocí Poco a poquito yo me enamoré de tu ingrato, tu falso querer Poco a poquito yo me enamoré de tu ingrato, tu falso querer Pasaron días y también años, y yo seguía pensando en tu amor Para que luego me hagas daño, causándome pena y un gran dolor Para que luego me hagas daño, causándome pena y un gran dolor Ahora me llamas pidiendo perdón, que quieres verme, que quieres mi amor Pero contigo ya no, ya no, que lo nuestro ya se terminó Pero contigo ya no, ya no, que lo nuestro ya se terminó Y siempre contigo, Alexander Pizarro y Aleida López ¡Suscríbete! 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 En una fiesta yo te conocí Poco a poquito yo me enamoré De tu ingrato, tu falso querer Poco a poquito yo me enamoré De tu ingrato, tu falso querer Pasaron días y también años Y yo seguía pensando en tu amor Para que luego me haga daño Causándome pena y un gran dolor Para que luego me haga daño Causándome pena y un gran dolor Ahora me llamas pidiendo perdón Que quieres verme, que quieres mi amor Pero contigo ya no, ya no Que lo nuestro ya se terminó Pero contigo ya no, ya no Que lo nuestro ya se terminó Ahora tienes un nuevo amor Yo seguiré con mi soledad Y le pondré coraje y valor Me olvidaré de tu falso amor Me olvidaré de tu falso amor Ahora tienes un nuevo amor Yo seguiré con mi soledad Y le pondré coraje y valor Me olvidaré de tu falso amor Me olvidaré de tu falso amor Y en Lima Restaurante Lee De la señora De Linda Peña Y Omar Landakai Ahora tienes un nuevo amor Yo seguiré con mi soledad Y le pondré coraje y valor Me olvidaré de tu falso amor Me olvidaré de tu falso amor Ahora tienes un nuevo amor Yo seguiré con mi soledad Y le pondré coraje y valor Me olvidaré de tu falso amor Me olvidaré de tu falso amor Gózalo, gózalo César García En Lima ¡Milán Estudio! ¿Para qué más? ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo!